Las directivas del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres de San Gil se reunieron con carácter urgente dado el aumento del caudal del río Fonse, a causa de los fuertes aguaceros que azotan la región, principalmente a Encino y Charalá y demás municipios de las riberas de los ríos afluentes del Taquis, Apienta y Fonse de esta región. Ya atendiendo que el llamado del alcalde de Encino, quien informó que está en monitoreo constante e informó que el río presentaba un aumento considerable del caudal. A las 8 y 20 de la mañana del día de hoy el secretario de gobierno Encino nos llamó para informarnos que estaba lloviendo torrencialmente por esa parte de alta del río Fonse. Entre las determinaciones básicas de la reunión se hizo énfasis en la presentación de los planes de contingencia por parte de las empresas que prestan servicios sobre el río Fonse. Se determinó que las empresas de canotaje deben presentar los planes de contingencia, el cual ya se había requerido para que presentaran dichos planes y hasta el momento no lo han hecho. También tomar todas las medidas preventivas en la realización del canotaje y cualquier actividad que se realice en el río Fonse. Sobre los grados de alerta que se establecen, el directivo del Cuerpo de Bomberos explicó que... Son los indicadores de la situación que se está presentando para evitar un incidente o una emergencia en cada municipio. Iniciamos con la alerta amarilla, naranja y terminamos con la alerta roja. Tenemos conocimiento de que a nivel departamental la gobernación de Santander, CREPAT, declaró la alerta roja. Está en alistamiento y nosotros a nivel local estamos estudiando la posibilidad que en el día de hoy se declare la alerta naranja. Según el funcionario de planeación, los entes socorristas están al tanto de los caudales del río Fonse. Comentó que en horas de la mañana se dio la orden de suspender las actividades masivas de público.